Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 18 de enero 2024. Primera lectura, 1 Samuel 18, versículo 6, en adelante. En aquellos días cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos. Y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro. Mató Saúl a mil, pero David a diez mil. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo. Y comentó, a David le atribuyen diez mil y a mí tan solo mil. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces, Saúl miraba a David con rencor. Un día, Saúl comunicó a su hijo, Jonatán, y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán, que quería mucho a David, y le dijo a este, mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate, pues mucho, mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo, no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo, juro por Dios que David no morirá. Entonces, Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego, lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 55. En el Señor confío y nada temo. Tenme piedad, Señor, porque me acosan. Me persiguen y atacan todo el día. Me pisan sin cesar mis enemigos. Innumerables son los que me hostigan. En el Señor confío y nada temo. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos y recoge mis lágrimas. Que cuando yo te invoque el enemigo, cuando yo te invoque el enemigo, se vaya en retirada. En el Señor confío y nada temo. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos y recoge mis lágrimas. Que cuando yo te invoque, el enemigo se retire de mí. En el Señor confío y nada temo. Yo sé bien que el Señor está conmigo. Por eso, en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder acusarme y hacerme daño? En el Señor confío y nada temo. Aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Evangelio, Marcos 3, versículo 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces, rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Hoy es jueves, queridos hermanos, y estamos un día más aquí alabando, glorificando, adorando a Jesús palabra. Ahorita estamos hablando de él y acabamos de escuchar su palabra, por eso le adoramos. Pero la invitación es a que vayamos ante Jesús, ante el rey de reyes, ante ante Jesús e Eucaristía. Seguimos mirando la historia del libro de Samuel, cómo David ya regresa de haber matado al filisteos, y las mujeres cómo se alegraban y cómo decían a coro y cantaban cuántos había matado David y cuántos había matado Saúl. Y aquí miramos la envidia de Saúl, del rey Saúl, cómo se enojó tanto con David, que dice, ya no más le falta que sea rey, para que la gente lo quiera mucho. Pero miramos aquí que no es David, es Dios mismo que está en él, que recibió su espíritu de Dios cuando lo ungieron, cuando fue ungido. Aquí todavía no hay rey, pero ya él posee el espíritu de Dios. Entonces, por eso el rey Saúl le tiene coraje, le tiene envidia. Por eso todos nosotros, queridos hermanos, los que servimos a Dios, entre grupos de nuestra misma iglesia, de nuestra misma parroquia, hay tantas envidias, hay rencores, hay enojos. Unos quieren que otros no sobresalgan. Entonces aquí miramos cómo desde el Antiguo Testamento, desde que empezó el mundo, la gente, con Adán y Eva, con sus hijos, pues ahí entró el demonio, ahí entró el pecado. Y ahí es donde entra en nosotros también. Por eso debemos de tener tanto cuidado, queridos hermanos. Si tú y yo seguimos a Dios, no hagamos caso a lo que digan o a lo que nos afecte personalmente. Si otro sobresale ahí donde tú estás ejerciendo algún ministerio, gloria a Dios, alabado seas, alabado seas, el nombre de Jesús, porque ese hermano le está sirviendo a lo mejor, mejor que yo. Pero Dios que conoce los corazones, es el único que nos va a juzgar y que lo ve todo. Porque aquí miramos cómo pues le pone a su mismo hijo de Saúl para que abogue por David. Es una historia muy bonita todo esto porque al fin y al cabo el rey Saúl reconoce pues que no tiene motivos para matarlo porque lo quería matar. Al contrario, debería de agradecerle porque le quitó muchos enemigos. Miramos aquí que Dios mismo lo hace todo. Si nosotros le dejamos, en sus manos, él se encarga de acomodar las cosas y más cuando son venganzas, cuando son malos entendidos, malos sentimientos, las cosas caen por su propio peso. Y todo queda en paz cuando tú no eres culpable. Y si nos pasamos al santo evangelio que acabamos de escuchar, miramos a Jesús otra vez en la orilla del mar. Con la muchedumbre, con tanta gente. Dice los nombres de los lugares de los que había gente. ¿Por qué mienta todos estos nombres? De Judea, de Jerusalén, de Idomea, de Transjordania, de Tiro, de Sidón. Porque todos esos pueblos estaban alrededor de la orilla del lago, de ahí donde se encontraba Jesús. Hagamos de cuenta que toda la gente a su alrededor, no solamente de un lado, de los cuatro puntos, estaban ahí. Esta gente necesitada de Jesús, pero no convertida. Solamente querían sanación, querían tocarle, querían decirle que les diera que tenían este problema y que tenían el otro. No solamente le buscaban por una conversión, sino le buscaban por un interés. Y eso nos sigue pasando también a nosotros en este momento. ¿Cuántas veces mandamos, hacemos una promesa o mandamos una manda? Ya sea un santo, ya sea la virgen, ya sea a Jesús. Y vamos con muchas ganas y cumplimos eso que le prometimos. Y se nos acabó el fuego, se nos acabó aquello. Y somos muy devotos, como ahora que viene la Semana Santa. Somos muy devotos del miércoles de ceniza. Pero en la Semana Santa no se acuerdan que Jesús muere por nosotros. Entonces, todavía estamos igual o peor. Toda la gente busca, buscan a Jesús o lo buscamos, pero solamente por eso. Porque si fuera de verdad, el Santísimo Sacramento, la Santa Eucaristía, no cabía a la gente, no cabría de las misas que estuvieran llenas. Porque sabemos que ahí está Jesús. Está vivo y presente y real. Él baja del mismo cielo. En la Santa Misa se junta el cielo con la tierra. Y baja Jesús en medio de la muchedumbre. Pero no le creen la gente. Solamente un poco de gente cree que Jesús está ahí. Pero dice que había tanta gente que él ya tenía miedo que lo apretaran. Por eso les pide una barca. Y se sube a la barca para hablarles desde más lejos. Para sentirse más libre. Pero aquí lo curioso es que los espíritus malos, porque allí están también, donde hay mucha gente, y en la misma iglesia, allí está el espíritu malo. Para atormentar, para disponerte de tentaciones. Entonces, dice que les decía y le gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, él les dice con autoridad que se callaran, que no manifestaran en ese momento quién era, porque todavía no llegaba su hora. Todo tenía que pasar como estaba escrito, como tenía que suceder. Por eso, hermanos, hoy en este día pidámosle a Jesús, digámosle, permitémosle que se suba a nuestra barca. Allí donde hay tantos problemas, allí en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, con mi familia, hermanos, padre, madre. Que se suba Jesús a la barca, porque si no, nosotros nos vamos a ahogar. Nos vamos, lo vamos a apretar, solamente pidiéndole cosas, pidiéndole que nos sane de algo, que nos quite algo que no es importante, que es algo por fuera, no por dentro. Pidámosle realmente que Dios entre dentro de nuestros corazones, que viva en nosotros, no solamente por fuera, sino espiritual. que Dios nos bendiga en este día y Jesús Eucaristía esté siempre en nuestros corazones. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, hoy te pido que te quedes en mí, que no me dejes solo. Hoy te pido, Señor, que habites, que vivas en mí. Te necesito, Jesús. Tú eres mi Rey y mi Dios. Sin ti soy nada. Sin ti yo muero. Sin ti no puedo seguir adelante. Por eso hoy te pido que te quedes en mí. Quédate en mí Cuando estoy solo Quédate en mí Cuando hay mucha gente Quédate en mí Cuando no hay esperanza Quédate en mí Si pierdo tu confianza Ven a mí Cuando llamo tu nombre Ven a mí Cuando me olvido de ti Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Necesito de ti Quédate en mí 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 Yo soy nada sin ti Señor, tú eres mi alegría Tú eres mi gozo Y aunque la vida A veces A veces Parezca difícil Y aunque la vida A veces Parezca Parezca Intolerable Sé que tú vas a mi lado Y que si tú te quedas en mí Todo es posible Si tú te quedas en mí Yo todo lo puedo Porque tú me das la fe Me das la esperanza Y me das las fuerzas Para continuar Ven a mí Cuando yo me caigo Ven a mí Cuando yo suelto tu mano Quédate en mí Cuando estoy alegre Quédate en mí Cuando no quiero vivir Quédate en mí Cuando me das la espalda Quédate en mí Cuando te ofendo Cuando te ofendo Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Necesito de ti Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Jesús Yo soy nada sin ti Quédate en mí Se has glorificado por siempre, Jesús. Amén.